Necesito un pasaporte, necesito caminar por otras tierras al precio que sea necesario, sin lucha, sin guerra. Ella se aferra a la noche, pero el amor te da golpe, ella se aferra a la noche, pero la noche está difícil de verte. Ella no sabe de calle, pero de parte para arriba, y en la calle está un poco, que debes volver a la vida. Y aquí está, y aquí, porque se esconde su palabra, el silencio va del mar, su lugar. Y aquí está, y aquí, porque se esconde su palabra, el silencio va del mar, su lugar. Y aquí está, y aquí, porque se esconde su palabra, el silencio va del mar, su lugar, su lugar, su lugar, su lugar, su lugar. Ya no sé, entre allá con la esperanza, que se divierte a la ciudad. Y aquí está, 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 y aquí está. Y aquí está, 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 y aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!